Vamos a hablar de la embarazada de la frándula, ¿sí señores? ¿Quién es la nueva embarazada? ¿Quién? ¡Pamela! No, no es Pamela, dígame la verdad. Bueno, usted dígalo, comenta. ¡Oana Kelaru, señores! Sí, probablemente, están los rumores, porque justamente suena esta historia donde su novio, que es un peleador, es campeón de UFC, de lucha libre. Un mexicano. Un mexicano, Pantera, UFC. La Pantera es el novio de él. Imagínate. De Oana. Entonces, ahí dice el mensaje, que están viajando y que ya están, pues, como que hablando de tres personas, aparte de ellos, como probablemente un embarazo. Ahí está lo que dice ahí. Ahí está. Los dos bebés ya están durmiendo dos horas en el avión esperando. Ya eso es una señal de un posible embarazo. No, 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 él le dice a los bebés a Oana y asumimos que de pronto es el próximo embarazo. ¿Tú crees que tú no sabes este romance? No, pero sé quién es la Pantera porque sigo UFC y sé quién es Oana porque la conozco, trabajamos juntos un tiempo. ¡Qué lindo! Oye, si ella tiene hijos, tendría un sujo precioso. Claro, guapísima ella. Que se reproduzca. Pronto. Ella sí, ella sí.